Música Está temblando, está temblando Está temblando, está temblando Hay un bobo Está temblando, se siente duro Todas las mami chulas pongan a temblar los muros Está temblando, se siente duro Todas las mami chulas pongan a temblar los muros I'm the MAMDO Yo estaba tranquilo, jugando Call of Duty. Comenzó a temblar y se puso a mover el booty. Psicópata, dale rebota. Tú no crees nadie, tú andas ratata. Bonita, se fue la lula, juzga, apágala. Dale, vamos a echarle un caldo, murciélaga. Pero con la mascarilla no quiero el coronavirus. Mami, yo no soy Osuna, pero te llevo a Nibiru. Está temblando duro, se siente el movimiento. Debajo de esa narga creo que es el epicentro. De 7.9, dale que voy pa dentro. Tra, 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 tembla. No le baje, dale, mami, aprieta. Que siento se derrumba yo te sello la grieta. Tebla, no le baje, dale, mami, aprieta. Que siento se derrumba yo te sello la grieta. Temblor. Dale, mami, aprieta. Te chocolates. Hable mamba. Hable mamba. Tú no estás viendo lo que está pasando. Con razón la tierra está temblando. Las mujeres las chapas están meneando. A mí me gusta la de rojo, por mí se está miando. Mueve la caje bola, dale con piquete. Tú eres la que tiene el saú con la que le mete. Dale, dale, dale lo de to. Cuando se me pone de parda lo rompo to. Dale, dale, dale lo de to. Cuando se me pone de parda lo rompo to. Estaba tranquilo, pum, tú sabes, tirado. En high, volado y bam, un hamagueo. Se fue la luz, volvió, ahora culo os veo. Y te hembla o te vas pa' fuera. Mueve el culo y te ganas lo que quieras. Estos palomos siempre en quejadera. Y nosotros metidos en caldera, eh. Baila de loco. Baila de baby. Baila de baby. Baila de ti. Tú no llegado. Y tú. Está temblando. Baila de loco. Baila de baby. Baila de baby. Baila de ti. Y tú. Y tú. Está temblando. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor. Yo estaba tranquilo y empezó el temblor. Tú. Está temblando. Temblor. 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 Causa ¡Está temblando! Shadow Towers, Christian Carbone Carbone, Farber Music ¿Quién es? ¡Está temblando! Cau Causa Efecto La bestia Edu Omar Omar Music Sombra Cristian Calbone Tocotocotocotocotocotoc